La caza de perdiz al salto y en mano es la modalidad de caza con mayor número de aficionados en nuestro país. Es una caza que no se consigue solo por ser un buen tirador. Necesitar un perro entrenado para cazar, buenas piernas para recorrer varios kilómetros de monte y conocimientos de las costumbres de la patirroja. Perdiz cerca. ¡Qué lástima! Lance que ha cogido a Manolo andando hacia donde está su perro y le ha sorprendido el vuelo por delante. ¡Gracias! ¡Qué maravilla ver el cizagueo buscando emanaciones cubriendo mucho terreno! Es normal la alegría que Antonio muestra por esta raza que no conocía. La perdiz de Matallanas también cuenta en el lance. El vuelo rápido y largo que ha hecho esta perdiz dice mucho de su bravura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!